Javier Bicen, a quien saludamos. Buenos días, Javier. Buen día, Guillermo. El viernes cerramos la semana dando la atención a lo que ocurría con las bolsas en el mundo. El mundo financiero sigue siendo noticia en el comienzo de esta semana. Las bolsas del mundo se desplomaron el viernes por malos datos de empleo en los Estados Unidos y arrancan la semana también con importantes caídas en las cotizaciones. Al parecer están nerviosos los inversionistas por los malos datos de empleo en los Estados Unidos que obligarían a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés y los activos ahí se están como reacomodando. Y también se habría armado una supuesta burbuja financiera en las cotizaciones de las empresas tecnológicas. Hoy lunes el pánico se instaló en las bolsas asiáticas. Eso se va a contagiar al resto del mundo. La bolsa de Tokio se hizo pedazos, Guillermo. El índice Nikkei cayó 13,4% en un solo día. O sea, hoy 13,4%. Y es la peor caída desde el famoso lunes negro de 1987. Esto, como les decía, va a traer cola en las bolsas de los Estados Unidos y también en la de los países emergentes como el nuestro, como la Argentina. Sobre llovido, mojado, porque la situación de las cotizaciones en la Argentina no es de lo mejor en estos últimos días. Las dudas sobre la marcha de la economía global se acrecientan en la Argentina por la incertidumbre propia que tiene nuestro país y el rumbo económico. Es probable que comience las operaciones, que hoy tengamos presiones en las cotizaciones de los dólares financieros. Ya el dólar cripto, que es ese dólar que cotiza momento a momento, siempre tenemos un valor a cualquier hora, bueno, ya está cotizando en alces a cerca de los 1.400 pesos para la venta. También es probable que suba el riesgo país, que el viernes cerró a 1.600 puntos básicos y que las acciones y los títulos de deuda en la Argentina, los títulos de deuda del Estado argentino, se desplome. Estos eventos mundiales pegan en todos los países, pero en la Argentina pega aún más, dada la fragilidad que les comentaba de nuestra economía. Como siempre pasan las crisis financieras globales, provocan que los capitales busquen refugio en activos de menos riesgo. Justamente no son los activos de la Argentina los que tienen menos riesgo. En ese contexto, el ministro de Economía Caputo jura y perjura que tienen los dólares para pagar los próximos vencimientos de deuda. ¿Le creerá el mercado? Ahora que el mercado global también está nervioso. ¡Gracias!